La osteoporosis es una enfermedad de los huesos, da a nivel de la degradación o se va deteriorando el hueso internamente. Se puede diagnosticar a partir de un examen de densitometría ósea. Una alimentación sana que contenga consumo de agua, unos 6 ó 8 vasos al día, consumo de vegetales, consumo de alimentos que tengan fuentes de calcio, leche, yogur, queso, cómic, los derivados lácteos, alimentos fuentes de vitamina D, el huevo, algunos pescados. Hacer ejercicio de fuerza, pero una fuerza con pesas que soporte la persona o el paciente. Importante hacer el ejercicio de fuerza dos, tres veces a la semana, 15, 10 minutos dependiendo de cuánto tolere el paciente.